Música ¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Como siempre es un gusto que pueda compartir este espacio en mi canal Por supuesto invitándolo a suscribirse a mi canal para poder ver información de actualidad Si ustedes navegan en la página web de la DGI Ustedes van a encontrar que los últimos tutoriales colgados por la página web Fue el 16 de octubre del 2018, 18 de octubre del 2018, 10 de enero del 2019 que fue la DMI Y por último el 28 de agosto del 2019 Ese fue el último tutorial colgado Entonces el jueves 7 de mayo del 2020 La DGI envió un aviso a través de la ventanilla electrónica tributaria Donde comunicaba que se aperturaba Le daban inicio a una nueva app de soluciones en línea Conocido como CELIN La Dirección General de Ingreso con el propósito de mejorar la atención y comunicación con los contribuyentes Pone a disposición la aplicación soluciones en línea CELIN ¿Verdad? Que el símbolo es un arroba Por medio de la VET disponible 24-7 Sin necesidad de visitar nuestras oficinas o las administraciones de renta A través del cual pueden tramitar su gestión relativa a tres puntos elementales Uno, solvencia electrónica Dos, el sistema de administración de comprobantes fiscales Conocido como SACFI Y tres, ¿verdad? Por algún bloqueo que tengan en el caso que esté gestionando alguna declaración sustitutiva Esta aplicación está disponible solamente para los contribuyentes del Departamento de Managua ¿Verdad? Y arrancó este proyecto el viernes 8 de mayo del corriente ¿Verdad? Del 2020 Esto igual con el propósito de que con la contingencia sanitaria que hay en Nicaragua ¿Verdad? Que se evite hacer la visita directamente a las instalaciones de la Dirección General de Ingreso Entonces por acá vamos a hacerles una breve explicación del uso, ¿verdad? De las soluciones en línea llamado CELIN Entonces como siempre necesitamos un usuario y una contraseña Vamos a aceptar Y una vez que estamos en la ventanilla electrónica tributaria Siempre van, todos los contribuyentes del régimen en general siempre van a ver dos líneas ¿Verdad? La primera línea de declaración hasta exoneración Y la segunda línea que sería de datos generales hasta CELIN Si ustedes observan acá en el nuevo servicio en línea que tiene la DGI Es llamado CELIN ¿Verdad? Es un arroba que tienen ahí de símbolo Aquí ustedes van a encontrar tres pestañas Soluciones en línea ¿Verdad? Que ya les voy a explicar en qué consiste la solución en línea Y una vez que ustedes han tramitado su gestión ¿Verdad? Y para darle seguimiento entonces Luego se tienen que ir al listado de gestión Pero si tienen temor ¿Verdad? De cómo hacer uso de este nuevo servicio Entonces se van aquí a guía de uso Aquí en guía de uso lo que les van a dar la opción Es descargar un PDF Donde le explica ¿Verdad? Cómo se usa el servicio en línea o CELIN Aquí yo lo descargué Entonces ustedes pueden ver acá Guía de soluciones en línea ¿Verdad? Donde les indica ingresar a la ventanilla Aquí aparece CELIN Y una vez que le dan a CELIN ¿Verdad? Dar clic en la opción CELIN Y ahí les comienza a hacer el paso a paso Pero entonces yo se los voy a explicar acá Bueno vamos a CELIN Y el primer pestaña soluciones en línea Cuando tienen soluciones en línea Automáticamente les va a aparecer ¿Verdad? El nombre del contribuyente que está haciendo la solicitud En problema a ustedes solamente le van a aparecer tres opciones Nada más Así como lo decía el aviso ¿Verdad? Lo que es solvencia Problemas de solvencia electrónica O insolvencia Problemas que tengan algún Con alguna orden de trabajo Para el caso del SACFI ¿Verdad? Y algún bloqueo ¿Verdad? Por alguna declaración sustitutiva Entonces en problema ustedes le dan clic Y le van a aparecer solo tres tipos de problemas ¿Verdad? Problemas de insolvencia Y que por lo tanto tienen que tramitar solvencia Problemas con alguna orden de trabajo con la imprenta En el caso del SACFI Y bloqueo en el caso de alguna declaración sustitutiva Entonces vamos a poner el ejemplo ¿Verdad? Que vamos a tramitar solvencia Entonces Una vez que tramitamos Indicamos en la opción problema solvencia Motivo ¿Verdad? Es que estamos insolventes Si vamos a gestionar una solvencia Es porque el motivo es que estamos insolventes ¿Verdad? Pero aquí las opciones serían insolvencia Algún acuerdo de pago Renta no declarada Algunos recursos para darle seguimiento Y bloqueo de IR En este caso El ejemplo que les voy a presentar acá Es problema de solvencia Entonces el motivo es que estoy insolvente Cuando yo doy clic en insolvencia Ustedes van a encontrar en la parte superior Un mensaje que envía a la ventanilla Donde le dicen insolvencia Usted no puede generar solvencia fiscal Ya que se encuentra omiso y o moroso ¿Verdad? Y le da el ver el detalle Entonces una vez que ustedes tienen esa información Ustedes tienen que anotar acá El nombre del correo Al cual a ustedes le va a llegar ¿Verdad? La confirmación de su gestión ¿Verdad? De la que estamos haciendo ahorita mismo Por eso le aparece como un correo De notificación alterno A como puede ser El correo que está registrado A la DGI También puede ser un correo alterno Donde ellos automáticamente van a enviar El número de solicitud O el número de gestión Una vez que ustedes digitan El correo electrónico Entonces en el mensaje Ustedes pueden dejar ¿Verdad? No puedo generar solvencia Solvencia ¿Verdad? Una vez que ustedes escriben No puedo generar solvencia ¿Verdad? Aquí les aparece Archivo adjunto ¿Verdad? Puede ser De que ustedes Hayan hecho un print De la pantalla Entonces ustedes quieren enviar Alguna imagen ¿Verdad? Donde evidencie De que está en un solvente O le está mandando Algún mensaje A la venta de electrónica tributaria Y por lo tanto Tienen acá ¿Verdad? Como un correo normal Le da el chance De adjuntar un archivo Y la única observación Acá es que puede subir Hasta tres tipos de archivos ¿Verdad? Pero Cada archivo Debe tener un tamaño De dos mega Como máximo ¿Verdad? Y pueden ser Estos tipos de formato Que ustedes ven acá Puede ser un archivo De Word Un Excel Un PDF Y un JPG Entonces Una vez que ustedes Han llenado los campos ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el motivo? Y la descripción breve De su inconveniente ¿Verdad? Y adjuntando La evidencia Del por qué está en un solvente Entonces solamente Le dan clic En confirmar Y automáticamente ¿Verdad? Le tiene que llegar A este correo Que ustedes Acaban de anotar Aquí como correo De notificación alterno Le tiene que llegar El número de gestión Que queda registrado En el sistema De la dirección general De ingreso Una vez ¿Verdad? Que ya le llegó Esa información Entonces solamente Es esperar A que la DGI Pueda resolverle El trámite Que usted está Solicitando Si no le llega ¿Verdad? Ese trámite Entonces le vamos a dar Seguimiento por acá Le damos en CELIN Y le damos acá Donde dice LISTADO DE GESTIÓN ¿Verdad? Puede ser que la DGI No ha contestado Entonces Tenemos que indicar LISTADO DE GESTIÓN Le damos fecha Le damos fecha De proceso Cuando fue que se hizo ¿Verdad? La solicitud O el servicio En línea Y Aquí anotamos El número De solicitud Que llegó A nuestro correo ¿Verdad? Y una vez que nosotros Digitamos el número De la solicitud Le damos en ver gestiones Para ver en qué estado ¿Verdad? Cuál es el estatus Del servicio Que estamos O del trámite Que hemos solicitado ¿Verdad? Entonces Es bastante fácil Sencillo Amigable ¿Verdad? El CELIN O si no Como le decía ¿Verdad? Hay tres opciones Aquí es para hacer El uso del servicio Aquí es para ver El estado O el estatus Del trámite Que acaba de De realizar O gestionar Y aquí la guía de uso En la guía de uso Ustedes van a encontrar Acá Lo que yo acabo De explicar Al dar clic En problemas Se desplegarán Se desplegarán Tres opciones ¿Verdad? Aquí lo tenemos Ustedes ya lo vieron Cuando lo hice En la ventanilla Solvencia SACF Y bloqueo ¿Verdad? Donde se escribió El mensaje Se adjunta el archivo Y cuando usted Ya haya seleccionado El problema y motivo En la parte superior Se mostrará Una breve explicación Usted no puede Generar solvencia fiscal Que es la que yo Le mostraba Anteriormente ¿Verdad? Entonces Luego dice Usted podrá enviar Adjunto a su solicitud Documentos Y o imágenes Y o imágenes Que soporten su solicitud ¿Verdad? Es la evidencia Que le está pidiendo La DGI Del por qué Tiene algún inconveniente En la ventanilla Electrónica Al dar clic En confirmar Le retornará Un correo Con el número De gestión Como referencia Para que sepan De que ya Fue aceptada Su gestión Y que luego Se le va a dar El trámite Correspondiente Y después ¿Verdad? Ya sería La resolución De la DGI Donde finalmente Usted tiene que recibir Un correo Con la respuesta A su gestión Donde les manda A decir ¿Verdad? Se realizó respuesta Con el siguiente mensaje Su gestión ¿Verdad? Ha sido atendida A favor Intente confirmar Su declaración Es decir Que ya ha resuelto Acá en este caso ¿Verdad? El problema Del contribuyente ¿Verdad? Espero que esta información Sea de mucho Provecho